Si estás buscando un lote de terreno en Santa Cruz de la Sierra, este es el lugar adecuado. Visítanos en el pabellón Santa Cruz, en los stands 28 y 29 de mi rancho en la Expo Cruz 2023. Bueno, yo tengo ópticas en Cochabamba, así que quisiera yo expandir Santa Cruz, porque Santa Cruz es una ciudad grande. Y aprovechar esta oportunidad, que es un momento tal vez, esos descuentos que siempre son buenos para el bolsillo. Se puede empezar a construir ya. En los primeros que vi no se puede empezar a construir de inmediato, pero en cambio en esto sí. Y eso es lo bueno, que le dejan a sus hijos, a los nietos. Tú sabes que comprando un terreno se evalúa siempre. Ahora te toca a ti, no pierdas la oportunidad de tener tu propio lote de terreno en nuestras urbanizaciones estratégicamente consolidadas y lo mejor a un único precio. ¡No seas Pancho y ven a mi rancho! Ven con nosotros y no seas Pancho. 6 12